Y estás tirado, y estás tirado Y el móvil que no suena, derrama la comunidad La calma que asoma, una ruga sin branchar Leyes de Murphy, que suene en tu dar Y anímate, no te veas loco de acta No decidas matar el tiempo Y en problemas que no valen Nanananana, nanananana, nanananana ¡Arriba, San Fernando! Pregunta que si me tratara perder un segundo En semejantes problemas con la vida Es como una torre, la arena que solo dura Lo que le dije a María Todo acaba en el eterno, dilema moral Y el mundo está en contra tuyo O tú estás solo contra el mundo O tú estás solo contra el mundo O tú estás solo contra el mundo O tú estás solo Y anímate, no te veas loco de acta No decidas matar el tiempo Y en problemas que no valen Nanananana, 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 nanananana Y ahora yo se me ha acolado en el supermercado Sete y chola Para más tarde tardará tiempo metido en un atasco Sete y chola Y es que nadie le ha pinchado la verdad Es un carro Sete y chola Y el resultado, como siempre, llega a tardar al trabajo Sete y chola Sete y chola Y al salir de casa Sete y chola Y a la vez que respiras Y al ser oír por la casa Sete y chola Y al ser oír no te vuelvas loco y atada No decidas matar el tiempo Y en problemas que no valen Nanananana, nanananana No te vuelvas loco y atada No decidas matar el tiempo Y en problemas que no valen Nanananana, 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 nanananana Nanananana, nanananana, nanananana Nanananana, nanananana Bueno, os dejo aquí con el amigo Ibai Que os va a soltar una pequeñita, pequeñita, dicho, pequeñita chaqueta Así que nada, a disfrutar todo el mundo ¡Fuerte aplauso para Ibai! ¡Buenas noches, famora! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mitarna a la derecha! ¡Vuelta a la izquierda! ¡El equipo de Cristian! ¡A ver, a ver, a ver, a ver ¡Equipo de Guano! ¡Equipo de Cristian! Hay que dejarlo en el empate, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Bueno, en ese equipo vamos a pegar para el equipo de Guano Tenéis que repetir lo que hagamos aquí, ¿vale? ¡Fantilito! ¡Un, dos, tres, y... ¡Nan, nan, 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 nan! ¡Nan, nan, 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 nan! ¡Eh! ¡Nan, nan, 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 nan! ¡Los de la entrada está bien! ¡Ele va! Más alto Dos mil más Lo ha hecho muy bien El equipo de Cristian es parecido Pero un poco mal 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Es más fácil El 1, 2, 3 hace falta hacerlo El 1, 2, 3 es necesario Luego lo van a hacer Bueno, el equipo de Juano Decida el equipo de Cristian Decida el equipo de Juano Y vamos a que nos doy más Y nos vamos a poner ¿Vale? ¿Preparados? 1, 2, 3 Y La 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 Master ¡Cero! ¡Grande Zamora! ¡Muchísimas gracias!